Hola amigos, ¿cómo están? Saludos al licenciado Arcelio Hernández. Quiero compartir con ustedes rápidamente algo que ha estado circulando en redes sociales, que me parece que deberíamos comentar, y es una noticia que sale en un medio que se llama El Mundo CR. Ha estado circulando mucho en redes sociales, voy a compartirlo aquí con ustedes. Y dice que el Ministerio de Salud lanzará en agosto una fuerte campaña de vacunación contra el COVID e influenza. Ahí tienen ustedes a la ministra Mari Munir, la entrevistada, y habla sobre esta campaña que se viene. También me compartieron por ahí este oficio de la caja, que tiene fecha de 9 de julio, reciente, y habla sobre instrucción para la resolución de actividades intra y extramuros para promover y aplicar la vacunación contra el COVID-19 moderna. En este caso, la vacuna moderna. Y bueno, yo estuve buscando un poquito sobre esa vacuna aquí en el sitio de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, esto es de 18 de agosto de 2022, ¿verdad? Bueno, ya tiene casi dos años, pero ustedes pueden encontrar ahí alguna información, alguna tal vez no está tan actualizada, pero se habla ya, desde ese entonces se habla sobre un evento adverso, grave, que puede parecer, dice que muy raramente, como lo de la miocarditis, ¿verdad? Y bueno, ahí se reconoce que no evita la transmisión, pero que puede ayudar con el tema de la enfermedad grave, hospitalizaciones, bueno, todo lo que ustedes recordarán sobre esos tiempos tan tristes de la pandemia, ¿no? Bueno, pero quiero comentarles, amigos, básicamente, que es importante que los padres recordemos que están vigentes las medidas cautelares contra la obligatoriedad. El gobierno puede hacer campañas y puede promover, como lo está haciendo, si quiere, pero es muy importante recordar que la obligatoriedad de esta particular e innovadora vacuna COVID-19, ahí reina mensajero, está suspendida por orden de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hay una medida que es para niños menores de 12 años, que por cierto tenemos una audiencia el 28 de agosto, una audiencia preliminar, ya en ese caso, y una para niños y adolescentes de 12 a 17 años, están vigentes esas medidas. Es importante que lo mantengan presente y que lo compartan también con otros padres. Los padres somos los primeros llamados a defender a los niños, no solo en ese tema de la vacunación según la ley, los padres somos los responsables, sino también en otros temas como la educación. Hemos sido los padres los que hemos logrado detener la arbitrariedad estatal en varios campos. Y es importante recordarlo, y eso tiene respaldo tanto en el derecho internacional como hasta en el derecho natural. Esto puede ser el derecho natural, el derecho de tener una familia, de educar a los niños según nuestros principios y valores, es un derecho humano que a veces algunas autoridades quisieran pisotear, violentando la autoridad parental, la patria potestad, pero los padres no debemos permitirlo y por eso me alegra que hemos estado unidos. Por cierto, que si usted quiere ser parte del grupo chat en WhatsApp, puede escribirme al 6088, 8817, y con gusto lo agregamos, me da su nombre completo, nada más para darle a mis contactos. Y ahí compartimos información muy importante, nos damos apoyo. Hemos tenido ya tres reuniones de padres, y han sido muy bonitas, han tenido un tiempo para compartir y conocernos y darnos apoyo. Tendremos más, si Dios lo permite, pero quiero recordarles que es importante la unidad, la cohesión, mantenernos muy unidos, y su apoyo es muy importante también. Su apoyo moral, hay personas que han traído una rueda de papel, que tal vez no parezca mucho, pero ese mensaje es, estamos con usted, estamos unidos, es muy importante. Así es que yo les agradezco todo el apoyo que nos puedan dar, y sigamos luchando, sigamos unidos, sigamos compartiendo la información para padres que tal vez no la conocen, y mantengámonos unidos, porque ese es el secreto de la victoria, es estar unidos, es confiar en Dios, pedirle a Dios que proteja a nuestros niños, a nuestras familias, y luchar. No nos toca otra que si no, tenemos que estar luchando unidos contra esas arbitrariedades estatales que se han venido dando, y que se seguirán dando, pero para eso estamos los padres ahí, para defender a los niños. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que sigamos la lucha juntos, y que Dios nos siga ayudando. Bendiciones.